fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la moción presentada por el Grupo de Convergencia y Unión. Nuestra posición será favorable, no lo duden. Traslado mi saludo a las personas integradas de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, que aunque no estén presentes, nos informaron de la problemática que sufría. Hace pocos días el ministro Alonso en esta tribuna decía textualmente «Efectivamente, el grave desastre de los efectos que causó la talidomida mientras se administró a mujeres embarazadas es una indignidad para el mundo». Y decía también «Una indignidad que tendría que asumir muy especialmente la empresa agronental, que no advirtió de los efectos secundarios que el medicamento podría producir en el feto, ni las administraciones supieron identificar los efectos adversos ni controlar la administración masiva del medicamento». El Grupo Socialista comparte con todos los grupos la preocupación por la injusticia cometida con todas aquellas personas que se vieron afectadas, no reconocidas y despreciadas ahora por una sentencia que respetamos pero que no compartimos. La injusticia es difícilmente reparable, pero nuestra labor es intentar buscar soluciones para todos aquellos a los que la justicia no ha tratado bien. Porque no es justo que se argumente una prescripción administrativa y porque no es justo que los damnificados tengan que asumir que la reclamación de sus lesiones provocadas han prescrito. Las malformaciones no prescriben, señorías, y es justo que les aportemos una solución. El Estado debe sentirse solidario con la injusticia y debe ser el que aporte soluciones a los afectados, damnificados muchos de ellos no reconocidos y no indemnizados, como debería corresponder. Según la Sociedad Española de Pediatría, se han calculado entre 1.500 y 3.000 recién nacidos con malformaciones muy diversas. Muchos, el 40%, fallecieron el primer año de vida. Después, solo 24 han recibido compensación económica por la aplicación del Real Decreto de 2010 y son 184 los que reconoce la asociación que les representa. No podemos tolerar que la empresa productora Grunental reconozca e indemnice a los afectados en otros países y los ciudadanos españoles que sufren los mismos daños no sean reconocidos e indemnizados. Ya se ha argumentado en esta tribuna la evolución de esta indigna historia. Desde 1955 hasta 2015 no han sido muchos los acontecimientos producidos. Desde 1955 hasta 2010, nada. Hasta que se aprueba el Real Decreto 1006 de 5 de agosto. Fue, sin duda, un paso importante, pero que ha demostrado ser insuficiente. Conviene, pues, realizar la revisión de este decreto, evaluar su aplicación y rectificar. Señorías, hay que rectificar porque el daño causado es irreparable y la aplicación del decreto puede que no haya sido lo que se pretendía. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que complementaba la presentada por el Grupo Catalán. Nos parece imprescindible que sea el Ministerio el mediador con la empresa fabricante de Talidomida para que asuma su responsabilidad, como en el resto de los países, ni más ni menos, como en el resto. Nos parece importante la evaluación del Real Decreto 1006 de 2010 y la revisión del protocolo aplicado en el Instituto Carlos III, esto es, revisarlo para modificarlo lo antes posible, si es que es esa la conclusión. Entendemos que se debe aplicar la exención de aportación farmacéutica ambulatoria a las personas afectadas, los ya identificados y los que se vayan reconociendo. Y, por último, creemos que la creación de una unidad estatal de diagnóstico puede ser el instrumento adecuado para determinar con rigor un diagnóstico claro de los posibles afectados, decisión que depende del Consejo Interterritorial, por supuesto. Era nuestro deseo que las aportaciones de los diferentes grupos hicieran que la moción pudiera ser aprobada por unanimidad de todos los grupos. Hemos elaborado un texto consensuado que aprobaremos, espero que todos. Los daños causados por la talidomida no han prescrito, señorías. Muchas gracias. Gracias, señora Martín. Señor Mingo, por el Grupo Popular.